Bueno, ahora encontramos un verdadero cementerio de trenes y que se ve cada día todo esto ver chanchas todo destruido no 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 ¡Suscríbete! 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 bueno adelante tinto modelo de locomotora antes de entrar a la locomotora diésel Bueno, aquí vemos otra locomotora bastante restaurada, se ha hecho. Bueno, estas vías vienen de la Chioja, San Juan, Mendoza, Mendoza, y pasan por Cruz del Eje y se van a Dianfune a Córdoba capital. A la sierra derecha de Córdoba capital, hacia la izquierda se irían allí creo, San José de la Salina, Quilino, todo para izquierda. Eso sería lo que es el tren carguero. Carguero, que ramal sería este? No, este ya no sabe nada. No, no, no. Lo pondremos que después, lo regularía y lo saqueo. Bueno, seguimos documentando. Bueno, como explicaban recién, ahí llegaba el tren de la sierra. Vamos a ver. 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 Bueno, voy a mostrar lo que vemos más, vaporera. Y acá contamos un par de vagones de carga, totalmente todo abandonado. No, 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 no. Bueno, ahí se ven más trenes. Bien. 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 de manera bien material durante el abandonado bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribir el canal y compartir el vídeo darle un like nos veremos la próxima entrega veremos no saben dónde muchas gracias y y y y y y